Por la primera ronda de la Copa Pet Plate y Mayor 2023, se enfrentarán en partido de vuelta Real Santander y Alianza Petrolera. Este encuentro se disputará este jueves sobre las 3 de la tarde en el Estadio Villaconcha, del municipio de Pidecuesta. Cabe resaltar que el partido de ida, disputado el pasado 15 de febrero en el Estadio Daniel Villa Zapata, dejó un resultado a favor de los petroleros por diferencia de 4 goles a 1. En su posición de extremo, Andrés Morales marcó 2 goles a este marcador, mientras Andrés Rodríguez y Diego Torres abrontaron los otros 2 goles. Por el Real Santander, Eduardo Zapata marcó el único gol de este equipo en este encuentro. Desde hace esta tarde, la clasificación del cuadro petrolero hacia la siguiente ronda se enfrentaría al Bogotá Fútbol Club por la llave G. Por esto, se espera un gran rendimiento del equipo barranqueño, ampliando el marcador a favor. Gracias. Gracias.